En una emotiva ceremonia maya, con invitados especiales y fundadores de Cancún, se llevaron a cabo festejos del aniversario número 24 del Parque Ecológico Cabá en Cancún. Armando Lara de Nigri, Secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, manifestó que se habilita el parque constantemente para el deleite de los cancunenses y también de los deportistas. Tiene muchas áreas de oportunidad, pero tenemos que checar la normativa, sobre todo en materia ambiental, porque aunque es un parque muy bonito y está en medio de la ciudad, pues tenemos que cuidar todos los factores ambientales que hay que cubrir y todo esto está en el plan de manejo. El Parque Ecológico Cabá existe desde hace 24 años y con una extensión aproximadamente de 41 hectáreas. Es el remanente más grande que tenemos de la forma en que era Cancún antes de que comenzara el desarrollo turístico urbano tan exitoso en donde ahora vivimos y trabajamos. El parque fue la primera área natural protegida decretada por el gobierno estatal y nos permite conocer y disfrutar de la vegetación y la fauna propia de la región donde vivimos. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.